¡Muchachos! ¿Cómo me les va? Miren, ahí salió publicidad, pero pues no, no, por ahí la cosa va, no están pagando nada. Bueno, 5 de mayo, ustedes pueden ver cómo es el 5 en la CDMX. Nada que ver con lo que pasa en Las Vegas, en Estados Unidos, donde pues hoy es un día de celebración y por supuesto el boxeo siempre ha estado ahí como muy presente en todos estos temas de boxeo. Pero no es el caso en México, que a pesar de todo, pues sí, muchos niños no fueron a la escuela, por lo tanto, pues no es la cantidad de tráfico que normalmente hay. Sin embargo, sí hay bastante movimiento, digo, pasamos ahorita justo a la zona de Buenavista y aquí sí, pues evidentemente es como más complicado el venir, el moverse, pero dentro de todo, pues creo que no hay tanta gente como normalmente suele. Gracias.